Risas y mucha alegría expresaron los niños del Valle del Cauca en las actividades especiales que el gobierno departamental realizó en homenaje al mes de la niñez. En el Parque La Horqueta, en la Comuna 20 de Cali, 25 niños y niñas del Cali Madalien y de la capital Vallecaucana vivieron una jornada llena de deporte, juegos y recreación que lideró el despacho de gestión social. La gobernadora Clara Roldán ha estado todo este tiempo muy con énfasis en que tenemos que hacer todo este tipo de actividades para los niños. Los niños disfrutaron con sus familias de juegos tradicionales como los encostalados, al trique, saltar lazo, bolos, entre otros. Gracias a la gobernación del Valle por hacerles esta actividad a los niños y poder disfrutar con nuestros hijos. Es un momento muy lindo disfrutar como en familia también. Es divertido porque hemos jugado el juego de los sacos. En ese juego yo gané y me siento muy feliz por eso. 16 niños del Oriente de Cali también vivieron una tarde llena de sabor y alegría haciendo pizzeritos. Vestidos de chef y con sus propias manos tuvieron la oportunidad de hacer una pizza personal. Estamos aquí con los niños del Oriente de Cali y estamos en Chirs de Valle de Lili con Victoria que además nos dio esta hermosa donación. ¿Qué están haciendo los niños hoy? Bueno, pues hoy tuvimos la oportunidad de preparar con los niños una pizza personal para ellos, preparada por ellos mismos. Una experiencia que de verdad esperamos que sea inolvidable para estos niños. Me parece una experiencia muy buena porque es primera vez que ella hace pizza y pues le pareció muy divertido. Las actividades buscaron fomentar la crianza amorosa entre las familias vallecaucanos como par de las acciones establecidas en el Comité Brújula que da los lineamientos nacionales para la educación de los niños y sus familias.